Música Conmigo conociste el amor Tu me hiciste lo que nadie me había hecho Dibrotamos el amor a plenitud Y en realidad me sentí muy satisfecho Luché y peleé por tu amor Porque si te echa derecho Perdía sin darme una explicación Tu me dejaste con el corazón desecho Agarraste el puñal más afilado Y sin compasión me lo clavaste en el pecho Dejándome que sangrara y muriera de despecho Como mi amor es sincero Pese si no tiene precios No lo vendo, no lo alquilo Ni mucho menos lo presto Lucho con la adversidad, con la maldad Y contra el tiempo Mantengo mi posición siempre en el mismo momento Y no vayas a decir que te obligaron a esto Quien gobierna el corazón Si el amor está por dentro Cuando se quiere en verdad Se entrega amor y respeto No valen ni los consejos Ni de un batallón completo Música Música Conmigo conociste el amor Y yo contigo viajé por un universo De ternura, de locura y de pasión Con este amor que hasta se puso perverso Resucitó entre nosotros, entre caricias y besos Pero un día se murió todo el embrujo Al comprobar que nada de esto era cierto Que fingías cuando decías que me amabas Y me engañabas siempre con el mismo cuento La maldad en el ser humano se acaba cuando está muerto Mañana cuando los años diezmen tus conocimientos Y la vejecia poder de tu alma y de tu cuerpo Sé que me recortarás con dolor y sufrimiento El hombre que más te quiso y te habló claro y correcto Voy a dejar que te vayas por ese camino incierto No te voy a detener, ni voy a salir a tu encuentro No me busques, no me llames, no quiero ningún pretexto Sufrir por quien no me quiso Eso si no lo merezco No te voy a dejar que te vayas por ese camino incierto No te voy a dejar que te vayas por ese camino incierto No te voy a dejar que te vayas por ese camino incierto